Así es, es una noche difícil, muy difícil en varios municipios, sobre todo del norte noroeste de nuestro país, por las bajas temperaturas, temperaturas bajo cero, pero tampoco hay luz, tampoco hay agua y lo que sí hay es una gran incertidumbre. Nuevamente la Comisión Federal de Electricidad tiene graves problemas y para resolverlo, esta noche decide cortar, hay algunos cortes intermitentes en diferentes partes del país, afectando desde luego a millones de personas. Justo ahora le comento, formación en desarrollo del sistema de energía eléctrica se encuentra en emergencia. El Centro Nacional de Control de Energía, el SENACE, realiza cortes desde esta tarde y parte de la noche en varias partes del país. En este momento, esta noche de lunes, algunos municipios de Sonora, de Sinaloa, de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas, están reportando cortes intermitentes en la energía eléctrica. El SENACE pide a la población y al sector industrial que no gasten energía, reducir el consumo de energía eléctrica ante esta situación de emergencia que se reporta en este momento, que se reporta esta noche. Justo ahora, también se reportan apagones en el Valle de México, en algunos sitios se están reportando, por ejemplo, en Chimalhuacán, en Texcoco, en Ecatepec, hubo cortes de energía eléctrica durante horas, en algunas zonas se puede restablecer el servicio de manera intermitente. Esta situación se repitió también en el Valle de Toluca, donde incluso hubo sitios durante varias horas, un lapso de tres horas, con cortes a la energía eléctrica. Sin embargo, poco a poco se trata de restablecer el suministro eléctrico y pues mire, va entonces desde el Valle de México, Estado de México, recortes en Veracruz, en Tamaulipas, en Coahuila, en Nuevo León, Sonora, Sinaloa. Estas fallas se han presentado también en varios municipios, por lo menos 10 de Puebla y 6 del Estado de Hidalgo. Así es que es una noche difícil, una situación de emergencia en el suministro de energía eléctrica. ¿Cómo se inició todo esto? Desde la semana pasada en este espacio le decíamos que en Estados Unidos se acercaba una feroz tormenta de invierno. Y el frente frío, número 35. Esto se combinó, desde luego, afectando, bajando muchísimo las temperaturas. Se sabía que bajarían las temperaturas y cuando bajan las temperaturas aumenta el consumo de energía. Primero los fuertes vientos que sacaron hasta chispas en Tamaulipas. Horas después, la nieve en la frontera de Chihuahua. Mucho. Esto no se da todos los días. Desde cuando, ¿no? Es hermoso y lo es mucho. Me encanta. Con esa intensidad, llegó a nuestro país la novena tormenta invernal aliada con una masa de aire polar ártica y el frente frío 35, fenómenos que congelaron todo el norte. A decenas de automovilistas los sorprendió la helada en plena carretera. Es la autopista Monterrey-Novo Laredo, cerrada por el congelamiento de la cinta asfáltica, lo que obligó a las personas a pasar una gélida noche en el municipio de Sabina, Sidalgo. Fue necesario que por aire les llevaran alimentos y cubijas. Hace 30 años que Piedras Negras no veía la nieve. La sensación térmica en la frontera coahuilense fue de menos 15 grados centígrados. Histórica también la nevada en la frontera tamaulipeca de Nuevo Laredo. Hace dos décadas que no la veían y que no sentían un frío de 8 bajo cero. Este es uno de los principales puentes de Reynosa-Tamaulipas. El pavimento congelado y la falta de precaución provocaron una carambola de 14 automóviles. Dos personas terminaron hospitalizadas. Y en medio de todo esto, un mega apagón. Efectivamente tenemos reportes de diferentes partes de la zona metropolitana de Monterrey, en donde hay fallas en el suministro eléctrico y que Comisión Federal de Electricidad ya está verificando la raíz de este problema, la causa que lo está provocando y para poderlo solucionar lo antes posible. Imagínese, en plena hora pico del transporte público, la gente se quedó varada en todas las estaciones de la línea 1 y 2 del Metro Rey. También afuera había caos. A las avenidas cerradas por lo resbaladizo se sumaron los semáforos descompuestos. ¿Y qué decir de la calefacción en los hogares y centros de trabajo? Sí, no hay nada, está todo apagado, no hay agua, está todo frío, mucho frío. Aquí estamos temblando de frío porque, gracias a Dios que ya salió el solecito para calentarlo, porque tuvimos una noche muy fría. En las calles de Chihuahua, los semáforos se apagaron, las oficinas gubernamentales no pudieron atender los miles de trámites diarios de los contribuyentes. Otros comercios a oscuras recibían a sus clientes, algunos supermercados trabajaron a media luz con sus plantas generadoras. Así fue el inicio de semana para millones de mexicanos que habitan los estados del norte. Y muchos, además, se quedaron sin agua porque las plantas de energía no funcionaban o bien las tuberías se congelaron. Por lo pronto, la nieve y el hielo, dice Protección Civil, va a continuar y tal vez mañana, con otra entrada de un frente frío, nos vuelva a caer algo de nieve en la frontera de Chihuahua. Con información de Corresponsales, Azteca Noticias.